Jamás puedes decir esto, pero me voy. Kimberly Loaiza dejó a todos boquiabiertos al soltar la bomba. Se retira de la música. En un video que más parecía un capítulo de telenovela, la cantante confesó que su separación de Juan de Dios Pantoja fue puro show para vender su último álbum Por Amor, dejándonos como verdaderos payasos. Ok, linduras, me equivoqué. Sí, fingió una infidelidad con Juan de Dios para llamar la atención. Pido perdón, pero sabía que esto iba a pasar. Ahora sé que muchos no me creerán, pero al menos les cuento la verdad. Soltó Kimberly. Entre lágrimas que ahora es cuestionada si también fue fingido. Pero eso no es todo, amigos. Resulta que la relación con Pantoja está más fuerte que nunca y hasta están planeando boda. ¿Cómo quedaremos ahora? Esta confesión solo avivó el fuego de la polémica que venía cocinándose en las redes. Un tal TikToker filtró una charla donde Kenia Oz acusa a Kimberly y a Juan de Dios de jugar sucio con empresarios para sabotear a Oz en Mazatlán. Y como si eso no fuera suficiente, los usuarios de X, antes conocido como Twitter, se lanzaron con memes a burlarse de la despedida de Kimberly. Algunos celebraban el supuesto fin de su carrera y otros simplemente se burlaban de los fans que la respaldaron durante la telenovela de la infidelidad. Pero agárrense que aquí viene lo mejor. Aunque Kimberly dijo adiós a la música, muchos dudan de que sea un retiro definitivo. Ya se oyen apuestas de que regresará en el 2024. Y mientras algunos critican a Dana Paola por apoyar a Kenia Oz, otros alaban a Kimberly, que ahora es Récord Guinness con casi 44 millones de suscriptores en YouTube. ¿Y ustedes qué opinan de la estrategia que usó Kimberly para promocionar su tema musical? ¿Una falta de respeto? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Adiós. Adiós.